Un aparatoso accidente de tránsito de una persona fallecida en carreteras del Cesar. El siniestro ocurrió en el tramo que una el corregimiento de Las Palmitas con las aguas de Ibirico. El conductor de una camioneta, identificado como Jorge Leonardo Gómez Serrano, de 32 años, perdió la vida al colisionar contra un árbol cuando al parecer intentó esquivar una moto. La víctima recibió graves politraumatismos que le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Una persona perdió la vida en un accidente vial ocurrido la tarde del sábado entre el corregimiento de Las Palmitas y la zona urbana del municipio de Las Aguas de Ibirico. La víctima fue identificada como Jorge Leonardo Gómez Serrano, de 32 años, natural de Sabana de Torres, Santander. Laboraba para la empresa Gol RH Herramientas. Condució una camioneta de carrocería con placas IMS 596 de color blanco, la cual quedó parcialmente destrozada al volcarse e impactar con un árbol al costado de la vía, específicamente en el kilómetro 32 vía San Roque de la referida jurisdicción. El conductor quedó aprisionado ante el amasijo de hierro. Presentó trauma granoencefálico severo, lesiones en la cadera y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. El deceso fue inmediato, mientras los equipos de socorro rescataron el cadáver y lo trasladaron a medicina legal. De acuerdo al reporte de la Policía de Tránsito, la posible hipótesis del siniestro vial fue salirse de la calzada. Sin embargo, algunos conductores que pasaban por la vía afirman que el chofer perdió el control al tratar de esquivar una motocicleta, se salió de la vía e impactó contra un árbol.